Se viene Piquené, por izquierda le va a pasar el abujo, vino para él, va Darwin al punto penal, le gambetea hacia el medio, pegale, animate y jugala, vino para Darwin, Darwin para de la cruz, está GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Uruguayo! GOOOOOOOL! Uruguayo! El Nico de la Cruz apareció para el primero, el toque de Darwin, una combinación perfecta de la selección charrúa, una combinación perfecta celeste de mitad de cancha hacia arriba, con Araujo, con Darwin, con de la Cruz para mandarla al fondo, claro, claro que se extrañan los referentes, como no se van a extrañar si nos hicieron soñar con todo, pero tranquilos muchachos, que estos pibes de Bielsa, estos pibes de Bielsa tienen el temple y la garra, y le corre la misma sangre por la vena que le corre a Lucho, que le corre a Ledi, que le corre al faraola, que nos corre a todos los uruguayos, que jamás nos achicamos en ninguna, pa' delante Gurille, siempre pa' delante, Uruguay 1, Chile 0, el Nico de la Cruz, el gol! Se movían los de la mitad de la cancha y nos ilusionaban a todos, y uno de esos era Nicolás de la Cruz, lo veníamos marcando, era protagonista en el partido, hizo lo que tenía que hacer, ir al área, ir a buscar la pelota, la gran jugada de Darwin, gran definición de la Cruz. Uruguay sabe que se va a ir al descanso, ganando 1 a 0, adicionó 2 minutos el árbitro, hasta el 47 vamos, 45 con 40, Uruguay 1, Chile 0, lo estás viviendo en la 106.5, cadena del mar en la radio de todos, la jugada abierta por derecha, ya vino para la vena, avanza la vena, pierde ante la marca de Hogar, te recupera el Nico, pasa toda carrera por atrás, Piquerés por el medio Darwin, la tiene de la Cruz, entregó para Valverde, le va a prender al arco, gan metió hacia la derecha, tiró cruzado, gol, aso, gol, aso del capitán, col aso de Valverde, gan metió con la izquierda hacia la derecha, le pegó cruzado, no llegó el portero, y allá estaba Valverde, elevándose alto, del césped del centenario, al cielo que como obra de milagro, por momento de negro, se vuelve celeste, la sangre de la historia, y acharrúa la sangre de la historia celeste, poco importan los nombres en cancha, Uruguay es Uruguay, Uruguay 2, Chile 0, como la historia manda. De la figura del partido, de la Cruz, de la mano de él, a Valverde, al capitán, y una definición exquisita, a lo Real Madrid, Uruguay 2 a 0. Se viene Uruguay con Valverde, son 4 contra 4, va Valverde, jugó para Darwin, está Uruguay por el tercero, el toque al medio de la Cruz, gol, uruguay, gol, Uruguay, el linko, doblete de de la Cruz, vamos los pibes, gritando afuera, el toque al medio de Darwin, otra vez Valverde, le arrancó, descargó para Darwin, Darwin la puso al medio, cero egoísmo de Darwin Núñez, que dijo lo importante, antes que termina adentro, Uruguay presionando, Uruguay a lo Bielsa, presionando y ganando la posición en la mitad de la cancha, siendo rápido a nivel ofensivo, poblando el área, encuentra el tercero, a los 25 minutos del segundo tiempo, Uruguay lo pasa por arriba a Chile, Uruguay 3, Chile 0. Era el momento donde Chile trataba de ir a buscar un descuento, en el momento donde Chile crecía en la cancha, y Uruguay parecía que solo esperaba, esperaba esto, un contragolpe, una buena pelota de Valverde, una inteligencia de Darwin Núñez, que así como le falta en la definición, no es egoísta, la tocó al medio, hizo lo que demandaba la jugada, entró solo, otra vez, de la Cruz, si no es la figura del partido, ¿qué quiere que le diga? El comentario de Rodrigo Silva es una presentación de Intendenciando Apartamental de Maldonado, Construyendo Futuro y Junta Departamental de Maldonado. Así va Uruguay, así está esta selección de Marcelo Bielsa, Construyendo Futuro como la Intendencia de Maldonado.